Un proceso de adaptación que se puso un poquito lento por el hecho de que las carreras anteriores fueron con lluvia y el feeling del auto en piso seco no lo puedo tener, el límite del auto en piso seco no lo tengo, entonces creo que tengo que seguir con el proceso de adaptación, aunque quiero ya poder dar el 100%, pero no me da, creo que hay que respetar la adaptación y ir paso a paso. ¿Cuántas carreras te cuesta adaptarte al auto? Supuestamente una en piso seco, yo voy dos en piso mojado, creo que obviamente al ir en piso mojado vas más lento y no podes conocer el límite general del auto, entonces que es lo que más cuesta, el frenar bien exigido, el doblar rápido, que bueno, vuelta a vuelta lo voy a ir conociendo, creo que esta carrera si no llueve nos vamos a concentrar mucho en lograrla. ¿Tiene algo distinto correr en casa? Sí, sí, una sensación, obviamente para mí intento que sea siempre lo mismo, pero obviamente el apoyo de todos los cordobeses, de toda la familia, de amigos que se acercan, realmente es muy lindo y se disfruta. Facu, bueno, se viene la carrera de Córdoba, nada menos, va a ser la cuarta fecha o vas a tener posibilidad de correr ante el público cordobés por primera vez en este nuevo equipo, ¿cómo se plantean las cosas? Bien, como decía recién, creo que paso a paso, vengo de dos carreras completamente de correr con piso mojado, el auto lo conocí a principios de año, o sea este año, no conozco el auto en piso seco, creo que tengo que seguir cumpliendo con un proceso de adaptación, que no lo pude hacer correctamente, obviamente por las circunstancias de piso húmedo que se me dio, entonces creo que quiero... Ahora si te salía, todavía te estás corriendo. Nada, quiero girar bien con el auto, adaptarme bien, para poder rendir obviamente al 100% y poder exigir el 408 amarillo.